¿Cuántos días? ¿Cuántos meses o cuántos años? Tres años ¿De dónde vienes así recorriéndolo? ¿De dónde comenzó mi viaje? En India ¿En India? ¿Ya te aguantó? Antes de COVID con otra moto y por la COVID tengo que cambiar moto ¿No te sale caro así? ¿No sale caro por cambiar moto? Sí, es caro ¿Y sola así va? ¿No quieres familia? Sí, mi familia vive en Holanda ¿En Holanda? Pero prefiero viajar sola ¿Pero ya es separada con su marido o sigue con su marido? No, no quiero marido ¿No quieres marido? Ya está mejor soltera No tengo tiempo por marido ¿Cuántos años tiene así? 24 ¿Cuántos? 34 34 Ya estoy viejo yo a lado de usted ¿Ya estoy vieja? No, yo ya estoy viejo a lado de usted Está joven todavía usted No se quiere casar todavía Ah, sí? No me voy soltera ¿Verdad? No se tiene niña No se tiene niña